La Hora Clave con Quique Ponce 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 Hoy nos toca presentarles por qué Alfredo Barrenechea empieza a subir en estas elecciones Bueno, es un tema que durante estos días exactamente tenemos 33 días Si no me equivoco, no, tenemos algo más, 43 días, 42 días exactamente para llegar al 10 de abril y poder elegir al presidente de la república